Por supuesto, pero en este caso nos vamos a encontrar con una de las marcas. Marcas que caracterizan a Tucumán y tiene que ver hoy con el fruto del arándano. Y es por eso que estamos con Marco Soria, quien es coordinador del área de Marca Tucumán del IDEP. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes que nada, permítime felicitar al programa y al canal por esta iniciativa que un poco acerca a todos los tucumanos el producto tucumán. Y es importante porque si nosotros no conocemos o no consumimos o no defendemos nuestro producto, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Y la verdad que en este caso, digamos, el arándano es una fruta muy deseada a nivel internacional. Y es por eso que la Asociación de Productores de Arándano de Bapratuc no solamente quiere promocionar este producto al mercado internacional, sino contarles a los tucumanos y animarse a empezar a consumir acá en el mercado interno un producto tan noble como el arándano. Bien, perfecto. Y a través de esta marca nos encontramos. ¿Tu nombre, por favor? Fernando, Fernando Javid. Bueno, productor de arándano, de limón. Pasamos también a producir arándano, una empresa familiar. O sea que es variado. Es variado, sí. Y con arándanos, contanos un poco sobre esto. Sí, bueno, nosotros producimos particularmente arándano orgánico, que es un tratamiento orgánico, lo cual le da un valor agregado a la fruta, al sabor y a las propiedades que tiene el arándano, que son bastantes. Muy importante consumir arándano y lo estamos fomentando desde la Asociación, todos los productores a que en el mercado interno incremente el consumo. Perfecto. O sea que los tucumanos podamos ingerir y conozcamos todo esto. ¿Por qué esto se exporta, Marco? Sí, esto se exporta a varios países en el mundo. Es una de las producciones, de las terceras producciones que más se exportan en el mundo desde Tucumán con vuelos directos a diferentes países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Brasil. Con lo cual para nosotros es un orgullo poder mostrarle esta calidad de fruta acá a los tucumanos y que puedan venir a consumir. Bien, perfecto. ¿Campaña entonces? ¿Cuándo arranca? ¿Comenzamos con la Semana del Arándano? Sí, comenzamos la campaña del Arándano, estamos en la campaña, durante la campaña del Arándano y la semana que viene empieza la Semana del Arándano acá para fomentar el, como te digo, el consumo interno. Bueno, con varias actividades que estarán en Monteros, en Concepción, en Cenasa, se hace la inauguración el día martes con un desayuno, con la prensa local. Estarán las chicas ofreciendo arándano en la peatonal, bueno, en todos lados, la verdad. Es muy buena, se nota la calidad, ¿no? Del arándano y es utilizado, nosotros lo hemos usado muchísimo en la cocina también para los productos agridulces y demás, ¿eh? Esto es tucumano y lo tenemos que defender. Eso es, así es. Muchísimas gracias, los vamos a invitar para la próxima semana, ¿eh? Marcos, acompáñame porque vamos a seguir dentro de lo que son los productos de exportación también. Nos tenemos que encargar de la frutilla y en este caso vamos a hablar con la gente de La Loma. Contame un poco sobre esta empresa. Sí, bueno, esta es una empresa de Lule que tiene ya 30 años en la provincia. Se dedica a hacer congelado de frutilla, pero también producto fresco, que no solamente se va a diferentes capitales de la Argentina, sino como te decía, en congelado se exporta a varias partes del mundo. Bueno, charlamos con ellos, ¿eh? Con los representantes de La Loma. ¿Cómo le va, muchachos? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, cuéntenos, acá tenemos la gente del IDEP, ¿cómo ha sido esto de la mano del IDEP poder trabajar y hoy tener La Loma como una de las grandes empresas exportadoras de frutilla para todo el mundo? ¿A dónde se exporta? Se exporta principalmente a Buenos Aires, a Estados Unidos, a Japón, Uruguay. Todo lo que es fruta fresca a Buenos Aires se vende en el producto fresco ya para el consumo final y si no, lo que es congelado va a China, a Japón, a Estados Unidos y a Uruguay principalmente. ¿Qué tiene de especial esta frutilla que vemos, por un lado, el tamaño, el color, contarnos el brillo que tiene la fruta? Bueno, lo que nos caracteriza La Loma es que se encarga de todo el proceso desde el plantín, desde el cultivo de plantín hasta la comercialización. Es decir, que no está en manos de ningún tercero el proceso y va todo de nuestra parte, lo que cuidamos la calidad del producto. Producimos el frutillón, que se llama, que es una frutilla muy grande, de mucho color y sabor, así que bueno, ese es el producto de calidad premium. Así la encontramos en las redes, La Loma. La Loma. Perfecto, el consumo interno también. Te saco una, puede ser, no te hago daño. Bueno, mira, mirá, Corcho, ahí, a la par de Marcos, mirá lo que es ese frutillón. Sí, la verdad. No, tremendo, mucho bechar. Bueno, Marcos, ¿algo más sobre esto? Sí, no, no, la verdad hay que invitar a la gente, al tucumano, a que venga a conocer y a comprar este producto tucumano de excelencia, que no solamente, como les decía recién, va a un mercado externo, sino que está disponible hoy acá para todos los tucumanos. Bien, perfecto. Y en el caso de ustedes, ¿la gente puede venir y llevarse también esta frutilla? Bien, lo vemos por cajones y demás. ¿A cuánto la frutilla? De exportación estamos hablando. Tenemos 60 kilos y si no, 2 kilos por 100. Bueno, 2 kilos, tremendo. Yo me quedo con el tamaño, impresionante lo que mandamos a otros puntos. Marcos, ¿cómo reciben en otros países estos productos? Sí, la verdad que uno, cuando empieza a ver que tenemos 160 productos en el mundo, se nota el potencial que tiene la provincia en cuanto a la calidad de empresas, de productos y para eso, bueno, desde el IDEP, un poco no solamente trabajamos con empresas que ya están consolidadas, con el mercado externo, sino también con emprendedores. Bien, perfecto. Y hablando de emprendedores, nos situamos acá, donde hay plantas. ¿Tu nombre, por favor? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelida. ¿Y representás? A mí, Vivero. Soy productora agroecológica y, bueno, y estoy invitada por Marca Tucumán, el IDEP, y bueno, y por ustedes. Perfecto. Vos también tenés la Marca Tucumán. Contame un poco, así, resumiendo tu historia, ¿cómo fue esto con este emprendimiento? ¿Cómo cambió tu vida, Nelida? Bueno, yo empecé hace 4 años y, bueno, la verdad que... ¿No sabías cómo hacer? No, no sabía cómo hacer y, bueno, obtuve la licencia en diciembre del año pasado, que fue un orgullo poder representar a mi provincia. ¿Con el IDEP, qué aprendiste? ¿Aprendiste a trabajar? ¿Aprendiste...? Sí, lo que es capacitaciones, marketing, estar en diferentes espacios. Bien, perfecto. Hablemos un poco de los productos que tenés para el día de hoy. A ver, no me quiero cruzar mucho, ¿eh? Ahí vamos. ...las plantas fundamentales, aromáticas, cactus, grasas, y de manera... ...es una producción agroecológica. Bueno, y yo, en este momento, estoy en mi casa, en el vivero. Sí. Y los cactus, contame de los cactus. Bueno, y... El cuidado, cómo se hace. Bueno, los cactus y las grasas van a solo a media sombra. Se hacen desde hojitas. ¿Cuáles son las grasas, dijiste? ¿Cuáles son? Señálamelas, vení a acercarte. Estas son las grasas, son las suculentas. Ajá. Y los cactus son las que tienen espinitas. ¿Necesitan de mucho cuidado? No, no. La verdad que van muy bien a una terraza, canteros, macetas. Ah, hay ruda. Poco riego. Bien, perfecto. ¿Plantas para toda la casa? ¿Esa fue una fuente de trabajo más que todo para vos? Sí, es un emprendimiento familiar. En este momento estoy trabajando en mi casa, en el vivero. O sea, que trabaja toda la familia. Digamos que sí. Digamos. Bueno. Siempre es el que produce el que más trabaja. Pero bueno, aparte de esto, también disto talleres, enseño las escuelas, les enseño lo que es la agroecología y, de alguna manera, difundir lo que aprendí. Y bueno, los invito desde Marca Tucumán a consumir productos tucumanos. Perfecto. Muchísimas gracias, Nelida. Son historias de vida, ¿no? Porque arrancamos, comenzamos desde acá, que es un emprendimiento familiar, alguien que se va animando mucho más. Y después ya pasamos a empresas donde ya directamente con sus productos y servicios se van fuera del país, van llevando sus productos. Sí, sí. Creo que ese es un poco el rol que cumple el Instituto de Desarrollo Productivo con sus diferentes áreas. Poder acompañar a ese emprendimiento, a esa empresa o a ese productor en toda la cadena productiva, digamos. A aquel que recién arranca, poder brindarle asistencia técnica para la creación de su marca, para ver cómo arma ese plan de costo. Estamos con un club de emprendedores, Acora, en el IDEP, el cual se puede acercar toda la comunidad emprendedora a recibir la asistencia. Nuestras direcciones son en Virgen de la Merced 141. Y si no, pueden encontrar toda la información en www.idep.gov.ar. Bien, y de las empresas ni hablar, lo que genera también trabajo para muchos tucumanos. Sí, seguramente que es así, digamos. La idea es un poco poder darle visibilidad. Por eso los felicitaba por esto, para poder mostrar todo el producto tucumano, porque veo cerca de 19 productores acá y me parece brillante la idea. Y otros lugares que también vas a redescubrir, hay gente de Alberti que se vino, que vamos a estar charlando con ellos. Marcos, muchísimas gracias por esta visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien, esto es lo que se vive acá. Hay un paneo de cómo viene la gente, está aprovechando. Hay algunos que ya han quedado casi sin productos. Todavía tenés para venir y comprar y llevar a muy bajo precio, directamente desde el productor al consumidor. Venite a los jardines de Canal 10. Marce, voy con vos.